Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Hoy ya estamos martes. Antes de comenzar con este hermoso video, quería mencionarles que hoy vamos a recoger una nueva pareja de pollitos, o bueno, de gallinas, ¿no? De una raza llamada Sebrit, algo así se pronuncia, perdón si lo pronuncio mal. Son esas gallinitas que son pequeñas y tienen las plumas bien delineaditos de color negro, ¿no? Hoy nos están llegando esas gallinitas, así que amigos, el siguiente video van a ser de esas gallinas. Entonces, una vez dicho eso, pues bienvenidos hoy martes, espero que a todos les vaya súper bien. Y hoy aquí les quiero presentar un poquito cómo va el desarrollo, cómo va el avance de los pollos indios gigantes. Entonces, miren, miren qué tanto ha llegado a estirarse la gallinita que están viendo ahí, amigos. Hay una mejora bastante en el tamaño, ¿no? Miren, amigos, qué grande. Igual por acá los pollacos. Recordarles, estos son gallinas indios gigantes de Brasil. Los que no tienen pluma en el cuello no se le llama carioca. Nosotros estamos acostumbrados a decirles cariocas, ¿no? En nuestro término de criollos se le dice cariocas, pero en esta, amigos, se le conoce como polacos. Porque son, los cariocas crecen más que los que tienen plumas en el cuello. Así que, amigos, vamos a aprender nosotros a usar el término correcto con estas aves, que son los pollos indios gigantes polacos de Brasil. Amigos, hoy les quiero hablar un poquito sobre la enfermedad que les ha agarrado, ¿no? Ahorita, recién me he percatado un poquito que le ha dado una enfermedad a las gallinitas. A dos de los pollitos le ha empezado a salir un poquito de agua el ojo, amigos. Tal vez no se nota mucho, tal vez no es mucho lo que le ha salido tipo agua de uno de los ojos, pero ya es un indicador de que está pasando algo malo en la vista. Entonces, cuando pasa eso, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado eso en su crianza de gallinas, que a sus gallinitas les sale en la vista como si fueran burbujitas. Ya, amigos, eso es el inicio de coriza, amigos. Eso así sea inicio a la enfermedad de la coriza, que eso puede ser muy perjudicial si no le tratamos. Inclusive, puede llegar a perder la vista. Ustedes están viendo acá, las gallinas están comiendo normal, las aves están comiendo normal. Hasta ahí no hay problema. Pero saben cuál es el problema? Es que esta enfermedad va a ir avanzando de a poco a poco, y va a haber un punto donde la gallina va a perder la vista. Y nosotros tenemos que tratar eso antes de tiempo. Ahora, amigos, como les dije, lo que voy a hacer es, como yendo a recoger a las gallinitas que nos han enviado, lo que les dije, las gallinas de una nueva raza acá para la casa, para el gallinero, ya, de ahí nada más me voy a pasar a comprar medicamento para la coriza. Voy a comprarle dos, ¿no? Uno que viene a ser en pastillas y otro que viene a ser inyectable. Y si por ahí consigo para la gota en la vista, perfecto, amigos. Con eso ya yo creo que vamos a estar recuperando a las gallinitas. Porque la verdad se ven muy lindas, ¿ah? Miren, se ven muy lindas, se ven muy lindos. Fíjense la belleza de las gallinitas indio gigante, ¿no? No son amazónicos, son brasileños, amigos. Normalmente hay dos tipos de indios, las más comunes, ¿no? Entre las que yo siempre he llegado a escuchar, que son los del Brasil y los amazónicos. Los del Brasil son un poco más grandes y esos son los que tenemos acá, ¿no? Entonces hay que tratar de recuperar a las aves. Hay que tratar que las aves se recuperen, amigos. Entonces probablemente si le da la coriza, va a ir aumentando si no hacemos nada a tiempo. Y menos mal, me di cuenta a tiempo, amigos. Porque a veces uno no se percata de estas enfermedades porque las aves comen normal. Fíjense que es una de las gallinas, estas dos tienen prácticamente tipo inicios de coriza, ¿no? Pero miren, amigos, las aves están comiendo bien, las aves están andando bien. Lo que pasa es que como no les afecta internamente, lo que les afecta es en la visión. Y así poco a poco van a ir perdiendo la vista. ¿Y qué pasa si pierde la vista? La gallina ya no va a comer bien la comida, ya no se va a alimentar bien. Por ende, cuando una gallina deja de alimentarse bien, pasa el tiempo, ya no va a crecer, ya va a dejar de crecer. Entonces, lo que vamos a hacer es tratarle, recuperar su visión, recuperar su vista. Porque ya en ocasiones el pollito ya empieza a cerrar su ojo, ¿no? Con mucho lagrimear. Así que amigos, hoy mismo estamos buscando remedios, hoy mismo estamos buscando para sanar a nuestras gallinitas enfermitas, ¿no? Ya a todos, si los cinco han estado acá, probablemente los cinco ya se van a contagiar. Entonces, a todos los cinco que están viendo acá, a los tres indios y a los dos brahmas moteados, van a ser quienes van a recibir remedio, ¿no? A todos ellos los voy a prevenir para la coriza, o bueno, ya no prevenir, porque de prevenir hubiera sido antes de que se enfermen. Los voy a curar, amigos. Los voy a curar para que se logre recuperar. Y miren, amigos, el indio ya está bien grande, ya prácticamente está uno o dos ladrillos, así como se paran, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, vamos a ir viendo hasta qué número de ladrillo va llegando para guiarnos. Ahorita ya va hasta dos ladrillos y medio casi. Vamos a ver si de aquí un poco más de tiempo llega a tres ladrillos, ¿no? Va a ser una buena forma de medir también la altura de las aves, la altura de los pollitos indios gigantes. Entonces, amigos, siendo así, yo aquí daré de comer rápido las gallinas. Recuerden que tenemos que alimentar a las gallinas brahmas, a las gallinas finas. Tenemos que alimentar a las gallinas criollas. 30 gallinas criollas, 10 pollitos criollos. Así que, amigos, haré rápido las cosas para ir a recoger las aves que ya ahorita deberían de estar en la agencia que nos han enviado. Y de ahí nada más a comprar su remedio. Yo les voy a estar mostrando qué remedios he comprado en la tarde para los indios, ¿no? Les voy a ir comentando un poquito. Y todavía me motiva que han comido y que están comiendo los pollitos que tienen los indios de coriza. A ver si alguien sabe también qué es bueno caseramente o cómo podríamos ayudar a nuestras aves. Porque literal, parecen bien sanas las aves, pero cuando uno se fija así bien detalladamente, las gallinitas, los pollitos empiezan a votar tipo lagrimeando ya en la vista. Y miren qué bien comen los pollitos. Y algo que me gusta, están bien bonitos, amigos. Bien bonitos. Y no queremos que nuestras aves pierdan la vista o se llegan a morir por esta enfermedad, ¿no? Bueno, siendo así, entonces, amigos, ya yo me estaría despidiendo. Es el primer video de hoy, martes. Ya les comenté la noticia de las nuevas gallinas que van a llegar y la enfermedad que estamos sufriendo con las aves. Siendo así, yo me despido. Nos estaríamos viendo más tarde. Cuídense, que tengan un bonito martes. Y pues, chau chau. Y pues, chau chau.